¿Cómo avanza la implementación de esta ley que tiene la provincia de Santa Fe de conformación de los comités de higiene y seguridad en el trabajo? Bueno, nosotros estamos trabajándolo en conjunto, primero con todas las entidades sindicales como corresponde y también estamos trabajándolo a través del Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Creemos que ha sido un gran avance y estamos tratando de hacer los seguimientos correspondientes a través de lo que nos compete a nosotros, también que estamos hablando que nosotros somos diputados, pertenecemos a la Comisión de Laborales y eso es lo que usted me está planteando, pertenece a lo que es el seguimiento de las entidades gremiales en conjunto con el Ministerio. Y respecto de si estos comités se están aplicando en las áreas del Estado provincial, caso de salud, educación, para que a su vez la entidad, el Estado, que es la que va a controlar en las empresas que esto se cumpla, si ellos lo están haciendo hacia adentro. Nosotros estamos controlando que eso así vaya sucediendo, ¿no es cierto? Hasta ahora podemos decir que todo va marchando, tenemos una muy buena relación, esta comisión tiene toda una muy buena relación con el Ministerio y pasamos todas las inquietudes o cuando vemos que algo no se está haciendo debidamente. El contacto es permanente, es una comisión que verdaderamente está junto a los trabajadores y este caso, el que usted me está comentando ahora, es algo que a nosotros nos interesa de sobremanera, ¿no es cierto? Ha sido un proyecto implementado también por un diputado del Movimiento Obrero.